Desde el 1997 comencé como delegada de la circunstancia 35 del Consejo Popular Juanita I, donde fui también presidenta del Consejo Popular y después en el año 2003 vicepresidenta del Consejo de la Administración Municipal, desempeñándome y atendiendo la esfera de los servicios. Tengo que decir que si algo logré durante toda esa etapa, fue la cohesión entre todos los factores del barrio. No me puedo quejar de eso, de eso tengo que sentirme satisfecho y así lo digo, porque un vínculo tremendo para todas las actividades, siempre con mis factores, con los CDR, con la Federación, el trabajo con los casos críticos, con los discapacitados, siempre ellos conmigo en todas las tareas del Consejo Popular y de la circuncrición como tal. Logramos tener las cuadras alumbradas, problemas con los viales que se resolvieron, personas que llevaban años sin agua y se resolvió, casas y cuadras completas, como ahí la loma de 65 que no tenían albañales, eran fosas y se conectaron a la calle con el apoyo de todos los vecinos del barrio. Tuve unas cuantas personas en situaciones de vulnerabilidad, de hecho hace unos días la mencionaba Tere, aquí en la esquina de 46 y 69, que siempre me dice, ay Reglita, cuando tú tengas un problema tú me llamas, que yo te voy a limpiar, que yo te voy a lavar. Y yo digo, eso es agradecimiento, ¿ves? Una persona mayor a los gestos que uno tuvo siempre con ella, la atención, a los cuidados. Pero no te digo los que están bien, yo siento una gran satisfacción cuando Lazarito, del lado del gimnasio, por aquí por la avenida, me siente hablar, un niño con una parálisis cerebral infantil, y me siente hablar y él se arrebata con los gestos que hace. Esa es mi mayor satisfacción. Que una gente enferma sea capaz de reconocer, no se perdió una asamblea de rendición de cuenta a Lazarito. A todas las asambleas sus padres lo llevaban, a todas. El delegado no da recursos, pero tiene la responsabilidad de atender los planteamientos de sus electores. El delegado que no haga eso, no es un buen delegado. Y entonces nosotros siempre atendimos las inquietudes de la población, dándole seguimiento. Los planteamientos hay que sabérselos de memoria. No te puedes comprometer con los directores ni con las entidades cuando de verdad quieres resolver los problemas del pueblo. Quizás no se haya resuelto el 100% de los problemas, pero en cada asamblea, en cada momento, que se acercaban a nosotros siempre con la respuesta clara y precisa. Lo que se puede, se puede. Lo que no se puede, no se puede. Podemos avanzar hasta aquí. Podemos quitarle un pedacito al problema por aquí. Y siempre hicimos eso. Es alguien con quien se puede contar en todos los momentos, ya sea directiva, en su trabajo, en su centro de trabajo, porque he tenido la posibilidad de compartir con ella en ocasiones laborables, como siendo vecina mía, que siempre está ahí, siempre te ayuda, te da la mano cuando lo necesitas. En fin, como familia, su familia es excelente aquí en la comunidad. Gracias a mi familia, que está formada en los principios de la revolución, que sabe que las tareas hay que enfrentarlas y hay que hacerlas bien. Y también gracias a mis vecinos, porque cuando comencé, mi niña más chiquita, lo que tenían eran prácticamente un año, y me las recogían del círculo, le daban la comida, me la atendían. Así que gracias a mi familia y a mis vecinos, pude desempeñar parte de mi labor, como realmente creo que la hice con todo el amor del mundo. En la casa, cuando se podía, cuando llegaba, cocinaba. Hay veces que llegaba a las 5, pero otras veces llegaba a las 8. Cuando estuve en el gobierno, hay veces que llegaba a las 11 y tenía que volver a salir, porque como atendía los servicios de esferas tan complicadas, dentro de ellas, acueductos y comunales, pues tenía que volver a salir porque había X problemas en la ciudad. Levantarme muy temprano, 5 y media de la mañana, hacer recorridos por la ciudad. A ver si estaba limpia, si hacía falta buscar un camión para recoger basura en un Consejo Popular que no tenía. Y así lo hacíamos, pero con tremendo amor y tremendo cariño. Salíamos a hacer trabajo voluntario a los patios del círculo infantil, a recoger las piedras, para que cuando viniera la máquina no tuviera problemas. Todo eso lo hacíamos con reglas. Entonces nos teníamos nosotros de correr, correr. Tenemos que hacer esto, a correr y hacerlo. Y lo hacíamos, poníamos una mesa grande aquí en la sala y toda la federación estaba aquí. Muy unido, una unión muy bonita. Cuando ella era delegada, se podía hacerle una asamblea. Todo el mundo venía a la asamblea, nosotros adornábamos la cuadra, con maticas por toda la orilla. Cuando ella llegaba, llegaba contenta, ponían una musiquita para que la juventud se alegrara. No tengo el poder de decisión sobre la comunidad. Pero como he sido respetada siempre, ante cualquier situación no me tiembla el brazo para enfrentar cualquier problema, para requerir a alguien, para llamarle la atención a alguien. No me, es para nada porque todo el mundo me respeta. Y no lo soy porque oficialmente no soy. Pero lo sigo siendo porque la gente me dice delegada. Cuando tienen problemas, los consultan, muchos los consultan conmigo y se los explico. Y si los tengo que ayudar a canalizarlos, los ayudo también. Así que no, no soy oficialmente, pero sigo siendo. Y así seguiré hasta el final. Bueno, dime amiga, ¿cómo está la cosa? Ay, ay, pues a serían siempre tienen un gozo el tren.